Se activan las mujeres, se activa el poder de Dios sobre tu vida Viene respiro y liberación, viene respiro Viene descanso, viene gloria Viene respuesta de Dios para tu vida Viene manifestación del milagro que esperas Viene, aleluya Viene respiro y liberación, viene Oh gloria a Dios, el verdugo ya no estará más con su lático sobre tu espalda El verdugo, aleluya Tiene que ser destruido, tiene que ser atado Ah, desarmado en el nombre de Jesucristo Aleluya Padre gracias Por todas estas mujeres Por todos los que han llegado, estos hombres guerreros Aleluya Gracias Señor porque tú los entrena Tú los capacita para vivir en victoria En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Amén y amén y amén Alguien puede darle palmas Rey de Reyes, Señor de Señores Gloria a Dios Dios les bendiga, pueden sentarse Dios les bendiga grandemente Para mí es un honor, un privilegio muy grande estar aquí El Señor agendó esta casa, este día Esta celebración Y nos ha traído para ser parte de la historia De lo que Dios va a ser en tu vida Bendigo la vida de nuestros apóstoles El apóstol Edwin y Dalís Les amo, les bendigo Gracias por el honor de invitarnos y traernos a este lugar Gloria a Dios El Señor me da la bendición de andar acompañada de mi esposo El creador, así El escritor, el productor de esas canciones de guerra espiritual Que tanto le gusta a ustedes Ya mañana Quiero que el pase conmigo y salud de la iglesia El de que yo digo esto Se pone medio nervioso Pero debería pasar aquí Ahorita cualquier cosa Bueno pues Quiero ir directo porque yo sé que Has venido con una necesidad Ya Dios ha estado haciendo y obrando en tu vida Dándote códigos, estrategias Dándote palabras Y de verdad Que es un compromiso Estoy aquí parada delante de ustedes Porque un día el Señor lo dijo Cuando yo era niña el Señor dijo Que yo estaría aquí Quizás no mencionó Panamá Y quizás no mencionó la comunidad apostólica Osana Pero me dijo que yo visitaría lugares Y a donde Él me llevaría Iba a producir algo sobrenatural Aleluya Yo tenía ocho años cuando Jehová me instruyó Y me dijo lo que yo tenía que hacer Aleluya Y por eso estoy aquí Por su infinita misericordia Por lo tanto yo quiero darle tributo Al Señor mi Dios, mi Creador Al que me formó A mi Padre Al que me crió Aleluya Le adoro y le bendigo a mi Señor Gracias Padre por haberme escogido Gracias Señor por haberme marcado y señalado Gracias Espíritu Santo Por usarme como instrumento Gracias precioso Cordero Santo Gracias tu victoria Yo tengo victoria Gracias Señor Amén Quiero compartir con ustedes una palabra Una enseñanza de la que yo también he aprendido Sin instrucciones no hay victoria A veces creemos que vamos a tener victoria Solo porque sí Solo porque tenemos años visitando O asistiendo a una iglesia Creemos que vamos a tener victoria Solo porque quizás tenemos años de servicio Pero no es así como funcionan las cosas La palabra de Dios es clara Cuando dice en el libro de Éxodo Capítulo 15 Verso 26 Dice Y Jehová dijo Si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios E hiciere lo recto delante de sus ojos Si prestare oído a sus mandamientos Y guardare todos sus estatutos Ninguna enfermedad de la que envié A los egipcios Te enviaré a ti Oh gloria Porque yo soy tu sanador Si presta atención a la palabra Dale esas palmas Rey de Reyes Señor de señores Si guardas Si oyes Si pones Guardar significa obedecer Aleluya Si presta atención a mis palabras Si las obedeces Entonces Si haces lo que yo te digo Que haga Si cuando yo te doy instrucciones Tú la Puedes obedecer Y te puedes regir Por esas instrucciones Y me guarda Todos los mandamientos Estatutos Literalmente Te está diciendo Todo el azote Que yo envié Contra Egipto No lo enviaré Contra ti Aleluya Pero eso es Si obedece Quiero que sepa Que las bendiciones De Dios Las victorias Que tú vas a enfrentar Radica Empieza Con la obediencia No hay forma De tú obtener victoria Si tú no te basas En el principio De la obediencia Nuestras batallas Son dirigidas Por nuestro comandante En jefe Jesucristo Y Él va a darte Directrices Él te va a dar Instrucciones Pero si no podemos Obedecer a sus mandatos Va a haber un fracaso Habrán fracasos Han habido muchos fracasos En nuestras vidas Porque no hemos obedecido Muchos fracasos Porque no nos interesa Muchas veces Tener las instrucciones Muchas veces Por ignorancia No teniendo Las instrucciones Luego decimos Wow si lo hubiese sabido Si yo hubiese sabido Si yo me hubiera Alguien me hubiese dicho Yo quizá no estuviera aquí Entonces Eso no solamente Aplica para lo natural En la vida De decisiones Que a veces tomamos Esto aplica también Para lo espiritual Aleluya Ciertamente Dios también lo sabe Porque así fue Como Él Como Él nos hizo Él nos hizo Con libre albedrío La libertad Para decidir Para Él pone Delante de nosotros Y aquí pongo Delante de ti La vida y la muerte El bien y el mal La bendición Y la maldición Pero finalmente Tú escoge Yo te sugiero Dice el Señor Que escoja la vida Que escoja la obediencia Que escoja el bien Pero finalmente Tú decides Tú decides Si va a vivir en victoria Tú decides Si va a vivir Aleluya Tú decides Tú decides A partir de hoy A partir de hoy Que viene Respiro Y liberación A tu vida Tú decides Cómo vas a continuar Tu vida De ahora en adelante Aleluya Quiero que sepas Que realmente Todo estaba muy bien Hasta que Adán Desobedeció A las instrucciones La palabra de Dios Cuando la leemos En el libro de Génesis Vemos que Dios Después de crear Al hombre Y antes de crear Al hombre Preparó todo El hábitat Todo lo que Él iba a necesitar Pero cuando Lo crea Y lo forma Cuando sopla De su aliento Cuando dijo Voy a Vamos a poner Sobre el hombre Nuestra semejanza Nuestra naturaleza Vamos a depositar Y sopló Dice la palabra Que sopló Y fue el hombre Un ser viviente Y lo primero Que hizo Dios Dios hizo dos cosas Los bendijo Y le dio instrucciones Los bendijo Y le dio instrucciones Le puso el sello Le dijo Eres mío Me pertenece Tiene mi soplo Aleluya Tiene mi naturaleza Tiene poder en mí Tiene autoridad en mí Le dijo Sojuzca Gobierna Domina Sujeta No Pero muchas veces Creemos que eso Solo se lo dijeron Adán Es que esa era la orden Y punto La orden que se nos dio En el génesis Está vigente Está vigente Está activa No ha caducado No se quedó atrás Ya no fue anulado Ese pacto No, 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 no La orden fue dada Sojuzca Gobierna Domina Domina Somete Ejerce autoridad Pero cuando el hombre Desobedeció Pasó de ser gobernante A ser gobernado Cuando tú desobedeces Pierde la autoridad Cuando tú no andas Alineado a la palabra Los principios Los mandamientos A los estatutos Que hay en su palabra Pierdes la autoridad Que te dieron Adán tenía dominio Y pasó de ser un hombre De dominio A ser dominado La pregunta que yo te hago ¿Estás siendo dominada? ¿O tú estás dominando? ¿Te están gobernando? ¿El diablo juega Con tus emociones? ¿Con tu casa? ¿Con tus hijos? ¿O tú le dices al diablo ¿Dónde tiene? Eh, cuidado ¿Tú estás dominando Y gobernando? Porque de eso se trata Señores Hasta que tú no ejerzas Lo que el Señor Te dijo que haga Tú no eres ni feliz Oye Hasta que tú no estás haciendo La razón por la cual Jehová te creó Tú no eres feliz Tú no estás completa Y a veces nosotros Andamos buscando La felicidad El sentirnos completa Buscándole lo que no es El complemento Andamos Queriendo llenarnos Ese espacio vacío De lo que es nuestro Destino profético De lo que Dios Quiere que hagamos Lo andamos buscando A ver si esto funciona Y deja ver Y por eso andamos Cometiendo errores Una y otra vez Aleluya Hasta que a ti No se te revele Porque este poderoso evangelio Es por revelación Aleluya Esto es que se te abran Los ojos De que se te quiten Las vendas De que el entenebrecimiento De tu mente Se caiga Que venga a ti La luz de Cristo Que tú puedas entender Lo que lees La palabra Porque hay gente Que lee Pero no la entiende Tiene que leer Y decirle Jehová Revelame El poder De tu palabra Revelame Aleluya La sustancia De tu palabra Revelame Oh gloria a Dios Muéstrame Que es lo que estoy viviendo Que es lo que quieres De mí Aleluya Entonces Tu vida empieza Cuando tú empiezas A hacer eso Que Jehová Te está diciendo Cuando tú empiezas A hacer lo que Jehová escribió En su libro Desde antes De la fundación Del mundo Tú empiezas A hacer lo que Él dijo Entonces tú empiezas A ubicarte Como encajar Como que Ok Ahora vamos bien Aleluya El Señor De una orden Multipliquense Sojuzguen Dominen Enseñorense Dominen la tierra Todo lo que se mueve En los aires Todo lo que se arrastra En la tierra Todo lo que está En el mar Sojuzguen Dominen Sometan Y a mí Se me reveló Que sujetar Yo busqué Yo dije Señor Pero sujetar Someter Sojuzgar Agarrar Lo que se salió De control Y sujetarlo Tomar Lo que se salió De control Te va a dar Quizá Va a tener Que batallar Para someter Lo que se Ha vivido Sin sometimiento Cosas que tuvieron Realengas Esa palabra Dominicana ¿Se entendió? Ay Que susto Esas cosas Que tuvieron Patas arriba Déjame mantenerme Padre ayuda A tu hija Esas cosas Que tuvieron Patas arriba Toda su vida Haciendo lo que Le daba su gana Haciéndote la vida Miserable Y tú aguantando Porque como Tú eres hija de Dios Aleluya Yo tengo que aguantar Porque por Cristo Se padece Sí señor Por Cristo Se padece Pero hay cosas Que no son de Cristo Hay cosas Que hizo el Que no provienen De Dios Y tú tienes Que discernir Tú tienes Que discernir Entre lo santo Y lo profano Tú tienes Aleluya Tú tienes Que discernir Cuando algo Viene del Padre De las luces O cuando hay Un ataque Del diablo Que quiere atacar Y destruir Tu vida Entonces Todo lo que No se parezca El plan de Dios Tú te tienes Que levantar Sojuzgar Dominar Someterlo A la fuerza A la fuerza A la fuerza Porque Por favor Su merced Por favor Tú sabes que no Tenga la bondad Y abandone Mi casa No Tú sabes que no Tú lo sabes Que no Ay por favorcito Me puedes devolver A mi hijo Que está ahora En rebeldía Pero mi hijo Es de Jehová Por favor Me puedes soltar La mentecita A mi hijo Tú sabes que no Que no Te lo va a entregar Tan fácil Ay por favor Me podría hacer Que mi marido Me vuelva a amar Si, si Por favorcito Ay por favor Te tienes que empoderar Tengo autoridad Porque se la instruccione Tengo una instrucción Del cielo Que dice Que tengo Aleluya Tengo una instrucción Del cielo Que me dice Que someta Que domine Que gobierne Que todo lo que Se hace Lo descone Tengo que sujetarlo En el nombre De Jesucristo Dos cosas Sucedieron Al principio Te bendijeron Y te dieron Instrucciones Aleluya También parte De las instrucciones Porque Dios Te dice Lo que sí Y lo que no De todo árbol Puede comer Menos de este No comas De todo Haz todo lo que quieras Todo esto es tuyo Pero esto No lo No lo No lo comas Obediencia El Señor Solo quiere Obediencia De ahí Dependía Todo Y cuando Tuvo que sujetar No lo hizo Ahí Él debió Someter Donde estaba Yo creo que lo Dijo una vez Aquí Donde estaba Adán Cuando la serpiente Conversaba con Eva Donde andaba Donde andaba Que le pasó a Adán Que no pudo Darse cuenta Que la serpiente Estaba conversando Con su mujer Donde estaba El sacerdocio Y aún sigue siendo Así Y eso no aplica Para todo Porque hay hombre Muy bien puesto Hay sacerdotes Todavía quedan Sacerdotes Hay hombres De Dios Que son sacerdotes Que están Al pendiente De su casa Y vigilando Es donde Cuidado Cerrando brecha Pero tenemos Que reconocer Que una Un porcentaje No es así Aleluya El primer pecado Fue la desobediencia Y eso provocó Un cambio De estatus En el hombre En su condición De autoridad Fue destituido Adán Cedió La autoridad Que se le había dado Cuando desobedeció Cada vez Que tú cedes Cada vez Que tú toleras Cada vez Que tú permites Lo que no debes Permitir Estás cediendo Tu autoridad Igual que Adán Y Eva Cada vez Que tú tienes Que sujetar Y decirle al diablo Ten te cuenta Mi casa No me la puede Cruzar la puerta Aleluya Cada vez Que el enemigo Entra y sale Como don Por su casa Y tú lo permites Usted está perdiendo Tu autoridad Y eso aplica Para todo No yo a mis hijos No le digo nada ¿Cómo que yo no le digo nada? Yo no lo parí Y yo no lo mantuve Y yo no me A la que pujaron Y usted no pujó A su muchacho Y él va a decirle A usted Cómo es la cosa A mí me rajaron La barriga Para sacar El muchacho Entonces Casi yo me muero Ahí Entonces Ese muchacho Tiene que someter Ay yo no le digo nada Que yo no le digo nada Yo no le diré Todos los días Yo no estaré Como una cantaleta Yo pierdo la autoridad No, 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 no Oro, ayuno Me meto en silicio Ayuno, oro Dame palabra Dame autoridad Dame la palabra prudente Dame la palabra sensata Dame la palabra oportuna Dame la palabra dirigida Por el cielo No me muevo En mis caprichos No me muevo Por mi carne No me muevo Por mis emociones Me muevo Conforme a lo que dice Tu palabra ¿Cuáles fueron Las instrucciones Que tú me diste Para mis hijos? Esto que estoy mirando No se parece A lo que tú me dijiste Por lo tanto Tomo la autoridad Tomo la autoridad Y no hago uso de ella Hago uso de esa autoridad Aleluya Si Y entonces Ven acá mi amor Tú conoces la palabra ¿Qué pasó mía? ¿Qué es lo que está pasando Por tu cabeza? Tú sabías que Aunque yo viajo Y ando como pinky cerebro Con tu papá Tratando de conquistar al mundo Tú sabías que Los ojos de Jehová Están sobre ti Tú sabías que Yo no tengo que estar aquí Para ver cuando fallas Y cuando te equivocas Tú sabías que Jehová Te está mirando Tú tienes conciencia De lo que es pecado Aleluya Tú sabes cuando tú Ofendes a Jehová Que es lo que está provocando Hay que hablarle Ah no me oyó Lo volví a llamar Luego de ayuno Oración Hasta me ungí la boca Oye Porque tú sabes Que uno a veces Se pone nervioso Uno a veces lo quiere partir Pum Contra la pared Pero no Quieta fiera Yo estaba a punto De partir al mío A uno de los míos Y yo padre Yo tengo poder Tengo autoridad Y tengo legalidad Para partirlo Lo maquiné tanto Que hasta me lo soñaba Oye Es una cosa Y el señor me dice Quieta fiera Lo toca y lo provoca Y entonces el diablo Te va a hacer Lo que tú no quieres Que te haga Esta guerra Es con sabiduría La guerra La guerra de los hijos Se hacen con sabiduría Te falta la sabiduría Le falta los estatutos Y fracasa como madre Te equivoca Y te mueve en falso Y fracasa Teniendo la victoria Hello Y agarre Y le dice Le digo Ok ya oré Ya ayuné dos veces No dos veces Eso fue un proyecto de años Pero te estoy contando Algunas así suavecitas Porque no me voy a meter En profundidad Oye Y yo le digo Óyeme Lo que yo te voy a decir A ti Mi sangre Yo no la mezclo Mi vientre Es profético Mi simiente Es bendita Por lo tanto Mis nietos También lo serán Anda a ver Cómo lo va a hacer Aleluya Sí Porque hay muchas madres Batallando con los hijos En rebeldía Amando corazones Que no son parte del plan Amarrando su vida Ligando su vida Atando su vida A lo que no es parte del plan Y tú Solo te sofocas Te irritas Pero no haces quizás Lo correcto Lo haces bien un día Y te falla en otro Y vuelve Y ahí estás Yo tuve que pararme En la brecha Y decirle Mis simientes Bendita Y si el cielo Dijo no Yo lo repito Aquí en la tierra Si el cielo Dijo no Yo tampoco Quiero Si el Padre Dijo no Yo tampoco Voy a estar De acuerdo Si el cielo Escribió Otra cosa De ti Yo alineo Mi corazón A lo que el cielo Escribió A lo que Dios Escribió De ti Aleluya Y eso Y eso es lo que Se va a manifestar Quiera tú O no Y no moví un dedo El Espíritu Lo hizo Porque me comencé Me metí en ayuno En oración Dame instrucciones Dime cómo Dime qué Dime qué Y de repente Me levantaba en la madrugada Levántate Habla conmigo Levántate Que está en zona De oscuridad Está en habitaciones De tinieblas Sácalo de allí Aleluya Y yo a hacer Todo lo que Jehová Me decía Que hiciera Vengo a decirte De parte de Dios Mujer Que no puedes Pretender Tener victoria En esas áreas De tu vida Donde estás Librando batallas Si no presta Tu oído A las instrucciones Levanta tu mano Como que vas A recibir algo Dejarás De llevarte Dejarás Guiarte Por el Espíritu Te vas a dejar Guiar Por el Espíritu Se sensibiliza Tu corazón Para escuchar La voz Del Espíritu Santo No te va a dejar Llevar de tu corazón Y de tus emociones Porque tú Estarás ligada Tu mente Tu corazón Tu sentimiento Tus pensamientos Ligados A los pensamientos De Dios Alguien dijo Amén Amén ¿Sabe lo que dice La palabra Con respecto Al corazón? Porque a veces Decimos No Porque yo siento En mi corazón Quieto La Biblia Dice En Jeremías Diecisiete Del verso Nueve Adelante El corazón Es engañoso Y perverso Más que todas Las cosas Y pregunta ¿Quién Lo puede conocer? Dice la palabra Solo yo Lo conozco Lo escudriño Lo pongo A prueba Y pago A cada uno Según su conducta Según el resultado De sus obras El Señor Te va a poner A prueba El Señor Va a escudriñar Tu corazón Si de verdad Tú quieres Hacer su voluntad Y obedecerle Entonces Vendrá El pago Vendrá Aleluya El resultado De tus obras ¿Tú sabes cuál Una de las cosas Que hacen Que nosotros Fracacemos Que oímos Muchas voces Nosotras las mujeres Somos expertos En hablar mucho Así somos Que batalla Es una batalla Entonces hablando mucho Tú me cuentas Tus problemas Yo te cuento Los míos Y hacemos Una competencia De quien tiene Más problemas Y tú me cuentas No porque me estoy No mi amor Tú te estás muriendo Por eso Escúchate los míos Espérate Y andamos Esa competencia A ver Quién gana Pareciera que estamos Muy orgullosas De nuestras batallas No ganadas Y andamos Escuchando Yo tú lo harías Sí Y yo tú lo Yo a veces Mírame Eso es terrible Hay que callar Las voces Andamos consultando A veces gente Que no tiene fe Andamos hablándole Nuestros problemas Graves Cosas que solamente El padre debe conocer Asunto que solo el padre Debe intervenir Andamos conversándolo Con gente que no tiene fe Gente que no está Alineada al propósito Gente carnale Gente sin madurez Gente sin entendimiento Gente sin revelación Gente sin discernimiento Aleluya Y oímos el consejo Y oímos el consejo Escuchamos Todo lo que nos dicen Nos metemos En las páginas de internet A ver que dice Las redes sociales Y andamos ahí consultando En vez de Jehová Consultamos El internet Aleluya Ya basta Va a tener que Oye Siempre estamos orando Para que Dios Destape los oídos De la gente Cierra el oído A esas cosas Calla Las voces internas Esas son más terribles Que las de afuera Tu peor monstruo Es la voz interna La que te habla Cuando te dice Por dentro Que tú dices Que es una voz Pero no es menos Que el diablo Ya Suelta todo Suelta todo Tú has luchado Demasiado y nada De fuerza Para que Mírate Mira como se burlan De ti Mira como te humillan Mira lo que están Cacha las voces Siléncialas Mándalas Enmudecer Aleluya Manda Enmudecer Esas voces Que te hablan Cuando tu matrimonio Está En conflicto En desacuerdo Cuando hay irresponsabilidad Que no hay En un matrimonio Y hago un alto Y un paréntesis Cuidado si usted Está haciendo guerra espiritual Por un marido ajeno Porque la va a perder La va a perder La va a perder La va a perder La va Óyeme Tente cuenta Diablo te atro Te reprendo Y yo voy yo arriba Es tuyo O es ajeno Aleluya Si hay gente equivocada Hay mujeres Ay es que Es el amor de mi vida Yo estaba primero Tú estabas primero Yo no le conté Cuando yo vine la otra vez La era chica Que ella Yo siempre tengo un cuento Le digo una historia Digo yo Esa vieja bruja loca Que se quiere llevar A tu marido Y yo va a la quita Y no sé qué Y todo yo Ya tú sabes Como yo soy Media nerviosa Esa vieja bruja loca Y de repente Una niña tan bonita Muy bonita En serio Una muñeca Que tal Si yo soy La vieja bruja loca Digo yo Ay Te ahorco Digo yo Busquese el suyo Y se acabó Si Aleluya Lo dije suavecito Para que no se oiga Tan áspero Aleluya A veces fracasamos Por no tener Instrucciones claras A veces fracasamos Y no tenemos La victoria Porque te dije Al principio Sin instrucciones No habrá victoria Fracasamos Porque nosotros Muchas veces No le damos La prioridad A lo que dice Dios Estamos confundida Estamos confundiendo Nuestros deseos Andamos buscando Profetas Yo creo en lo profético Creo absolutamente En el mover Profético Genuino Del espíritu Pero a veces Andamos Como cuando No teníamos A Dios Consultando Brujos Literal A ver que dicen Aquí A ver que dicen Allí Y allí tú Consigues una Información Y allí Consigues otra Y otra gente Te profetiza Un asunto Otro te dice Otra cosa No que te vayas No que te quedes No que tomen No que los Ah Que dice Dios Es lo que tú Necesitas Pero a veces No queremos Pagar el precio No queremos pagar El precio De la intimidad Para conseguir Estas instrucciones Queremos todo Express Queremos orar Hoy Preguntar Hoy Tocar la puerta Si no me abrieron Me voy Porque eso es que Jehová no me quiere Responder Dice que el que Toca Se le va a abrir Ah Toco Me abrieron Y me voy Si no me abren Rápido No, 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 no Tú vas a tocar Hasta que tú Tengas la respuesta Tú vas a estar preguntando Hasta que te respondan Padre cuéntame Dime Tú conoces el fin Desde un principio Tú conoces el final Aleluya Tú eres el alfa Y el omega Tú eres el principio Y el fin Dime cuál es El fin de este asunto Cuál es el destino Profético de mis hijos Que tú quieres Que yo haga Dime Qué decisión Yo debo tomar Necesito que me instruyas Necesito que me digas Cómo voy a librar De esta batalla Necesito Aleluya ¿Cuántas veces lo va a pedir? Dos días No linda No Hasta que responda Hasta que responda Una vez Vamos Dale esas palmas Rey Dale esas palmas Vas a preguntar Hasta que responda Vas a preguntar No te vas a mover Hasta que no te hable el Padre Hasta que el cielo No diga Que es lo que va a suceder contigo No te muevas Hasta que el cielo No te Aleluya Hasta que el espíritu De Jehová No te instruya No te muevas No te muevas El problema es Que Dios pone En balanza Nuestro corazón Y lo escudriña Esta me está preguntando Pero en el fondo Ella no quiere hacer nada Y Dios así No te contesta Un día yo estoy plantada Respóndeme Jehová Aquí o allá Dime 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 Háblame Tú sabes Señor Que yo quiero hacer Tu voluntad Sí Señor Yo quiero ir Tú me lleves Dime Aquí o allá Dime Háblame Pero Padre Háblame Y no me hablaba Porque Él me ama Y Él me entiende Él me conoce Él sabe Él me escudriña Dice esta Tiene un lío ahí atrás Ella me está preguntando Pero ella en verdad Ya tiene una decisión tomada Pero me está preguntando Pero ella tomó la decisión Pero me sigue preguntando Tan lindo Él Yo amo a mi Padre Me dice Tú me estás preguntando Para obedecerme O para finalmente hacer Lo que te da la gana Y yo ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 Hay que meterse con Dios Para que Él te hable Oye Ay fulanita no me habló ¿Qué te importa Que no te hable? ¡Ay! Ya me abandonaron Mi familia no me llame Que no te llame nadie Tú necesitas que te llame Jehová ¡Ay! ¡Ay! Es que no se recuerda de mí Que no se recuerde nadie Que se olvide Quien se quiere olvidar Pero que el cielo no te olvide Que el Padre se haga memoria De tu nombre ¡Ay! Aleluya Que el cielo haga memoria De tu nombre Mujer Que aquí va Ese vínculo de amor De afecto Aleluya No se quiebre Porque hay una relación interna Entre tú y Él Aleluya Aleluya Abraham Tuvo victoria Y se convirtió en el Padre de la Fe Y su descendencia Fue tal como el Padre lo dijo ¿Saben por qué? Porque obedeció Porque obedeció Sal de tu tierra y tu parentela A un lugar que te mostraré ¡Shh! Se fue ¿Lo cuestionó? No Se fue Salió sin conocer ¡Ay! Es que yo no entiendo Lo que Jehová me está diciendo Por eso yo no hago nada ¡Shh! Tú no estás para entender Tú estás para obedecer Tú estás para obedecer Dame tu hijo Le dijo Jehová Abraham Dame tu hijo Llevamos el sacrificio ¡Ay! Pero el hijo que tú me prometiste Me esperaste que yo me ponga viejo Y me diste un muchacho Ahora me pides que lo lleve al sacrificio ¡Ay! ¡No! ¡Shh! Dame tu hijo Él no lo cuestionó Él no preguntó Él simplemente salió una mañana Con su muchacho Lo suficientemente grande Para que piense Porque la gente a veces cree Que el niño estaba pequeño El muchacho no estaba pequeño Papá estamos llevando el fuego Luego tenemos la leña Tenemos el cuchillo ¿Y dónde está el cordero? ¡Ah! Pues el niño no era tan niño Y él obedeció Por eso Somos hoy estamos injertados A las promesas de Abraham Por causa de él Jesús habló y testificó de Abraham Y dijo Abraham Vio mi día Y se gozó ¡Ah! Cuando él llevaba su mocoso Al sacrificio Él pudo ver Que había alguien Que iba a resucitar Y digo así como ese Yo no lo conozco Pero tiene aspecto De los dioses ¡Aleluya! Así como alguien va a morir Va a ser sacrificado Y luego se va a levantar Al tercer día Así Jehová Hará conmigo Yo no sé Si alguien lo está entendiendo Jesús lo habló Y lo dijo Abraham vio mi día Abraham vio que yo moría Abraham vio el azote Pero Abraham vio que yo resucitaba Y por esa fe ¡Aleluya! Llevó su hijo al sacrificio Moisés obedeció Ve, saca mi pueblo Llegó el momento Llévalo a la tierra prometida Ciertamente Cuando Dios te dé instrucciones Hay que reconocer Él no te la va a dar toda junta Porque tu mente No la va a aguantar Si Dios le dice a Moisés Moisés mira Tú lo vas a sacar Pero va a venir el faraón Y el más delante Él no lo saca Él no se mueve Pero le oyó las instrucciones ¿Alguien me está comprendiendo? Jehová no le dijo Cuando no haya agua Te van a blasfemar Te van a querer hasta matarte Mijo ¡Ea! No había agua No había sepulcro En Egipto Mira nos trajiste Para matarnos aquí Pero él estaba cumpliendo Con una instrucción Por eso Jehová Trajo provisión Ah Porque cuando Jehová Te instruye Sus instrucciones Tienen la provisión Cuando Jehová Te dice Lo que hay que hacer Esa palabra Tiene todo lo que tú necesitas Tiene toda la herramienta Tiene todos los recursos Cuando Jehová Te instruye Te dice Haz esto Haz lo otro Esa palabra Tiene todo Está completa Tiene respaldo Tiene respaldo Tiene los recursos Tiene salida Y soluciones Jehová Como él estaba obedeciendo Moisés estaba Obedeciendo instrucciones Por eso el agua amarga Se la convirtió En dulce No había agua Le sacó agua de la roca ¿Alguien me comprende? Se levantaron Los séquitos De los De Corea Los príncipes Ah ¿Tú crees que Solo contigo Habla Jehová También con nosotros Se abrió la tierra Y se lo tragó Ten cuenta Con que tú Estás diciendo Del ungido Aleluya Es otro tema Pero ¿Por qué Todo ese respaldo? Porque estaba Obedeciendo Las instrucciones Y dice la palabra Que Dios hablaba Como Es como Habla un amigo Con otro Pero aquí hay Alguna historia Corta Y te la resumo La de Saúl A Saúl También le dieron Instrucciones Pero la hizo Parcial Ten cuenta Con las instrucciones Y la obediencia Parcial Ve y mata A todos los Amalecitas Ellos se levantaron Contra mi pueblo Cuando venían De Egipto Saliendo Como ellos Tenían que Ver mi gloria Yo permití Que los amalecitas Le hicieran frente Pero ya llegó El momento De hacerle Venganza Mátalo a todos No me deje a nadie Hasta los de pecho Mátalo Y el tipo Va a matar Lo vil Lo feo Lo de Menospreciado Y trae Lo gordo Lo robusto Lo hermoso Una obediencia Parcial Produjo Que lo desecharan No deje Que Dios Te deseche Asegúrate De hacer Lo que La Biblia La palabra Lo que El Señor Te dice Y nos movemos Al libro De los hechos En el capítulo 9 Verso 11 Cuando Saulo aquel El hombre Que perseguía El pueblo De Dios Andaba Camino A Damasco Para ir A arrestar A los cristianos Jesús Jesús se le Aparece Lo tira Del caballo Usted Conoce La historia Pero de repente Dios Le habla A Ananías Y le dice Levántate Y vea La calle Que se llama Derecha Busca En casa De A uno Llamado Saulo De Tarzó Porque aquí Él ora Aleluya Si Ananías No oye Esas instrucciones El evangelio No iba a poder Correr Porque Saulo Estaba siendo Llamado Para predicarle A los gentiles Ay mi Señor Pero como me mandas Tú no sabes Lo que ese hombre es Ese hombre anda Contra los cristianos Ve A la calle Que se llama Derecha Alguien me puede entender Dios es un Dios De especificaciones Dios es un Dios De detalles Dios no es Dios De una instrucción Genérica Dios es un Dios Que te habla Puntualmente Lo que tú Tienes que hacer Sabe El pueblo de Israel Muchas veces Fue entregado En mano De los enemigos De naciones enemigas Sabe por qué Porque violaban Porque dejaban De obedecer Los estatutos Y las leyes Porque dejaban De lado Las instrucciones Y Jehová Lo entregaba Y dice Como el pueblo Hizo lo malo Delante de Jehová Como el pueblo Hizo lo que yo No le instruí Entonces los Entregué En mano De sus enemigos No deje Que Dios Te entregue En mano De tus enemigos De hecho Hay gente Que viven En mano De sus enemigos Demasiado Tiempo Solo porque No obedece No obedece Y debe haber Alguien Que se canse Debe haber Alguien Que diga Ya basta Voy a obedecer Esta vez Y que tú me quieres Decir Nancy Amancio Mi hija Con eso Que ahora De verdad Todo, todo Está en la Biblia Si todo, todo Absolutamente Está en la Biblia Tu vida Debe ser regida Por la palabra Dios es tan específico Que óyeme Óyeme hasta Para que tú veas Solamente te lo voy a leer Para que tú veas Si Dios es un Dios De instrucciones Donde no hay instrucciones Hay desenfreno Donde no hay instrucciones Hay muerte Desastre En el libro De Deuteronomio 23 13 Óyeme Presta atención A lo que yo encontré Está en tu Biblia Dice Tendrás Entre tus armas Hablándole al ejército Hablándole a los valientes Del glorioso Ejército Del pueblo hebreo Tendrás Entre tus armas Una estaca Para cuando tengas Que hacer tus necesidades Hagas un hoyo Con ella Y tape luego Tu excremento Uy Pero Yo no sé Si alguien me está entendiendo Dios hasta eso El protocolo Leyes sanitarias Sí porque alguno dice Pero Dios no se mete hasta Leyes Instrucciones De cómo lo iban a hacer El campamento Tenía que ser santo El campamento Aleluya No podía contaminarse No podía haber contaminación De ningún tipo Jehová lo quería librar De enfermedades Jehová lo quería librar Quería su pueblo Es santo De ellos decía Santifícame al pueblo Que me voy a presentar Ante ellos O sea Dios Es un Dios De instrucciones Dios te va a decir Hasta lo que tú no crees Que te pueda decir En su palabra está Todo lo que tú necesitas Te dice que no andes Con iracundo Que no andes Que luego alianza Este lo dice la palabra Te dice la palabra Que no adulteres Que no seas inmoral Santo Que no seas inmoral Que quien se puede poner Carbón Encendido Fuego en el pecho Sin que se queme Que así es Quien intenta hacer eso Te dice que cuando Te inviten a una fiesta No amen las primeras sillas Que tengas cuidado O sea que Hasta etiqueta y protocolo Viste Que cuando te sientes A la mesa Que pongas cuchillo A tu garganta No es que te quites La vida cuidado Es que te frene oye Que tenga cordura En la Biblia Hay instrucciones Pero no están Una Dos Tres Cuatro Ahí que tú la encuentres Va a tener que leer La palabra Para que la encuentres Vas a tener que Escudriñar la palabra La palabra te dice Que perdone Ah pero a ese voy a Si dice Perdónalo Hasta setenta veces Siete Perdónalo Dice la palabra Aleluya Ah yo estoy enamorada Pastora Es el amor de mi vida Me pone nerviosa Tengo mariposas En mi estómago Eh pero no ama a Dios Es un carnal No tiene a Cristo Su Dios No es tu Dios La palabra te dice Y la palabra te dice Y te instruye Ah no te unas con yugo Es igual pues la tiniebla Nunca jamás Nunca jamás No dice algunas veces Dice Nunca jamás Tendrán Nada que ver Con las tinieblas La luz No puede estar Aleluya Nunca jamás A mí me impactó Esa palabra No te unas con yugo A yugo Es igual Pues la tiniebla No tendrán Jamás Comunión Ni alianza Con la luz Aleluya Ponte de pie Vamos a orar La palabra de Dios Es clara Las instrucciones del cielo Están ahí para ti Adán Solo tenía que obedecer Y a la primera Al primer empujón Cedió su autoridad Con la misma mano Que Adán y Eva Extendieron la mano Para comer del fruto En esa misma mano Estaban cediendo Su autoridad Y su dominio Pero a mí me sorprende Porque Cristo Es el segundo Adán No me sorprende Sino que me impacta Es la palabra correcta Me impacta Que la misma estrategia Que el diablo utilizó Para robarle la autoridad Adán Fue la misma Que utilizó con Cristo Luego que Cristo Fue bautizado Dice que fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Y cuál fue la primera Ah tú eres hijo de Dios Come Que fue lo que le hizo Hacer a Adán y a Eva Que coma Hello Pero que hizo Cristo Usó la palabra Escrito está Dice la palabra Dice la Biblia Como lo quiere expresar Dice la Santa Escritura Escrito está No sólo de pan Vivir el hombre Sino de toda instrucción Que dio el Padre Aleluya Sino de toda palabra Estatuto Mandato Que dio el Padre Jesús anduvo Caminó En la autoridad Que Adán Abandonó Y toda esa autoridad Ahora la entregó A nosotros El soplo Que se le fue Adán Cuando desobedeció Cristo Que Aleluya Adán desobedeció Cristo obedeció Hasta los sumos Filipenses 2 Habla claro Era Dios Y no tenía por qué Hacerlo Pero lo hizo Se despojó De su grandeza De su señorío De su majestad Se quitó Sus vestituras Y se humilló Al venir aquí Y luego estando aquí Vuelve Y se humilla Hasta la muerte De cruz Que fue lo que Le dio victoria La humillación Y la obediencia Por eso el Padre Lo exaltó Y le ha dado Un nombre Que es sobre todo Nombre La humillación La obediencia Porque hablo De la humillación Porque obedecer Muchas veces cuesta Obedecer Muchas veces duele Obedecer A veces Es incómodo Obedecer A veces No nos gusta A veces La orden Que Jehová Te da No es agradable Para tu paladar Pero es la orden De Jehová Son sus instrucciones Para que tú Tengas victoria Aleluya Al obedecer El Padre Lo exaltó El Padre Le dio victoria Triunfó Sobre la muerte Tomó Los principados Las potestades Y los aplastó Tomó La maldición El decreto El documento Que decía Están malditos Están enfermos Vivirán en miseria Vivirán en derrota Vivirán avergonzados Cristo tomó Ese documento Y lo clavó En la cruz Por su obediencia Ahora te toca a ti Ahora ya Cristo Hizo su parte Ya Cristo hizo La parte Que le correspondía Él vino a tomar La autoridad Que Adán perdió La tomó Aleluya Adán no obedeció Cristo Se obedeció Adán perdió La autoridad Cristo la recuperó Y te la entrega A ti hoy Aleluya Te la entrega Si obedeces Si obedeces Si obedeces Aleluya Te entrega la victoria Si obedeces Tú sabes Consultar a Jehová Ya empecé a orar Comienza a orar Dile Señor Me cuesta Muchas veces Consultarte Tomo decisiones Por mi cuenta A mí me impresiona David En el libro De primera De Samuel Segunda Es tremendo Y consultó A Jehová Puedo perseguir Esos merodeadores Si persíguelo Alcánzalo Y quítale el botín Porque las instrucciones De Dios Sus tácticas Pueden cambiar Señor Estoy aquí En esta ciudad Los filisteos Vienen a pelear Contra la ciudad De Cheilá Perdón De Cheilá ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Defiendo? Quédate Defiéndelo Estoy contigo Te doy la victoria Se quedó Y peleó Se quedó Y peleó Y ganó Por las instrucciones Pero de repente Ahora viene la venganza Viene la revancha Señor Ahora la gente Viene otra vez En contra de la ciudad A buscarme a mí Pero yo defendí A esta gente A los de Cheilá ¿Qué hago? Ellos me quedo Aquí a pelear Ellos me van a defender Corre papito Corre que no te van A defender Corre En una El Señor Te va a decir Corre En una Te va a decir Quédate En una Te va a decir Está quieto Y conocer Que yo soy Jehová Ese día Que tú estás nerviosa Ese día Que tú quieres Tomar decisiones Ese día Que tú estás Que revienta Ese día Que tú tiras Todo por la borda Ese día Que no te importan Las consecuencias De tus acciones Ese día Jehová Te va a decir Es quieta Fiera Usted se va a quedar Quieta Usted se va a callar Usted no se va a mover Hasta que yo le instruya Aleluya Pero un día Tú vas a estar En un culto de oración Tú vas a estar En Óyeme Haciendo guerra espiritual Candela Chipa y fuego Y Jehová Y Jehová Te va a decir Que hace a mí Clamando Marcha Un día Él te va a decir Estás orando Pero ahora Necesita accionar Vas a tener Ah Está orando Está ayunando Pero necesita moverte Sacúdete Entonces como no tengo La clave precisa Para ti exactamente Algo así Yo me puedo equivocar Pero cuando tú te conectas Con el Espíritu Santo De Dios Él te va a decir Cuando callar Él te va a decir Cuando hablar Él te va a decir Cuando confrontar Él te va a decir Aleluya Cuando avanzar Cuando moverte Tú necesitas victoria Debe haber alguien Cansado de la derrota Debe haber alguien Que diga Ya basta Dile Señor Aquí estoy Vamos Estás orando Vamos ahora Dile Señor Aquí estoy Aquí estoy Necesito Pedirte perdón Porque todo comienza Con la humillación Humíllate Y pide perdón a Dios Porque tomaste una decisión Sin consultarle a Jehová Hoy estás pagando Las consecuencias Hay muchas mujeres Padeciendo situaciones Solo porque no Involucraron a Jehová En sus caminos Pero Dios es un Dios De oportunidad Mujer Hay respiro y liberación Para ti Dios es un Dios Que te perdona Que te ama Que su plan contigo No se cambia Vamos Derrama tu corazón Derrama tu corazón En humillación Delante del Espíritu Santo Y dile Padre Padre perdóname Perdóname porque cuando Debí hablarle a mis hijos No le hablé Porque la palabra dice Instruirá a tus hijos En mi camino Y ellos no se van A apartar de mí Si lo haces El problema fue que fuimos El problema fue que fuimos pasivos Que yo no conocía Que yo no conocía Y yo no sabía Abre tu corazón Madre Porque va a venir Respiro y liberación Para ti Va a venir un tiempo nuevo Va a venir una visitación Del Espíritu Esos hijos en rebeldía Vas a librar Que no consultar Que no consultaste a Jehová Pídele perdón Aleluya Pídele perdón Al Espíritu Santo Porque quizás Durante la pandemia Que había un distanciamiento Que había situaciones Había un protocolo Y tú lo tomaste Muy en serio Tú creíste que como Cada quien estaba Separado Y nadie Miraba a nadie Tú podías hacer Lo que te daba La gana Aleluya Pero hoy es el día Aleluya Abre tu corazón Preséntate delante De Jehová Y dile aquí estoy Señor Aquí estoy Padre Vamos A que son minutos Aleluya No habrá Forma de tener Misericordia Sin humillación Si se humilla Ah porque queremos La bendición Pero no conocemos Al principio Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Si busca mi rostro Si se convierten Si se arrepienten Si se apartan De sus malos caminos Entonces yo oiré Y yo sanaré Aleluya El Señor va a traer Sanidad El Señor va a traer Liberación a tu casa El Señor va a sanar Esa relación de tus hijos El Señor va a hacer El cambio Pero tenemos que Humillarnos ahora Toma el momento El Espíritu El Espíritu Dios está aquí Está aquí El Espíritu Del Señor Está aquí Dile Padre Revélame Donde inició Todo lo que estoy Viviendo Ora Dile Señor Donde fue que inició Esta batalla Esta situación Que estoy librando Cual es la raíz De este asunto Hay cosas que está viviendo Pero hay una raíz Tiene que reconocer La raíz Tiene que irte a la raíz No hay forma De cambiar la historia Si no arranca La mala raíz Aleluya Dile revelame Donde fallé Revelame Donde se abrió La brecha Revelame Donde fue que me equivoqué Revelame En que momento Me aparté De tus estatutos Y de tus decretos De tus estatutos Y mandamientos Revelame En que momento Me desvié De tu palabra De tus instrucciones Dile pecado Contra el cielo Y contra ti Quizás no soy digna De llamarme tu hija Pero aquí estoy Porque eres un Dios De misericordia Hazme una misericordia Aleluya No importa Lo que hayas hecho El perdón de Dios Está aquí Pero primero debe haber Una humillación Humilla tu corazón Delante del Señor Rasga tus vestiduras Literales Espiritualmente hablando Aleluya Rasga ese corazón Endurecido Rasga ese corazón Prepotente Rasga ese corazón De autosuficiencia Rasgalo ahora En el nombre de Jesús Hiciste las cosas A tu modo Rasgalo ahora Esas vestiduras Rasgalo Aleluya Rompe con este vestuario De creerte prepotente De creer En tu autosuficiencia En creer Que no necesita De Dios En creer Aleluya Que tú te las sabes Todas Aleluya Abre tu corazón Y dile Quita mi culpa Quita toda culpa Quita toda culpa El Señor hoy Te está confrontando No te está condenando El Señor hoy Te está confrontando No te está condenando No te está sentenciando A ser desechada Te está confrontando Para que haya un cambio Para que haya una bendición Para que haya un respiro Para que venga liberación Para que venga respuesta Para que venga gloria Para que venga la victoria A tu vida Aleluya Aleluya Dile Instruyeme Instruyeme Dime cómo voy a recuperar A mis hijos Instruyeme Cómo voy a recuperar Mi matrimonio Instruyeme Cómo voy a retomar Mi llamado De mi ministerio Ayuna Mujer Ayuna Ayuna Mira El ayuno Te activa El sensor espiritual Ayunar Te activa El sensor espiritual Tu ayuna Está matando La carne Está matando Tu yo Tu autosuficiencia Y te está debilitando Humanamente Tu carnalidad Se debilita Pero tu espíritu Se fortalece Ayuna Lea la palabra Busca instrucciones Activa tu oído Silencia las voces Para que puedas Oír a Dios Dile Señor Háblame 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 Dame instrucciones Específicas Que yo me voy a comprometer A obedecerte Aleluya Yo me comprometo A obedecerte Ay luz Se activa Se activa Se activa Se activa Se activa Yo puedo ver Como algo Se está desprendiendo Literal Lo que veo Como algo Como si fuera Una vela Derritiéndose Aleluya Hay cosas Que se están Derritiendo Ahora en tu vida Hay cosas Que estuvieron Muy firmes Y que daban Aspecto De que así Se quedarían Pero el Espíritu El Espíritu de Jehová Su fuego El Espíritu de Jehová No importa No importa Que ya tocaste Fondo No importa Que todo está Descartado Si Jehová Te instruye Obedece Si Jehová Te instruye Obedece Si Jehová Si Jehová Te instruye Obedece Y créeme Que Él lo hará Él ha hablado Conmigo Me dio Instrucciones Y por eso Hoy mi esposo Es pastor Me dio Instrucciones De como Librar la batalla Por mi marido Cuando todos Comían El Señor Me se ayuna Cuando todos Estaban pendientes De mil cosas Yo estaba concentrada Tengo una victoria Por delante Tengo una victoria Por delante Tengo una victoria Por delante Pero Nancy Tú no socializas Tú no tienes No tengo amigos No necesito amigos Necesito una victoria Necesito una victoria No necesito salir de party No necesito ir a fiesta Necesito una victoria Aleluya Y el Señor Me hablaba Me decía en la madrugada Levántate Habla conmigo Óyeme Cansada Agotada Pero el Señor Me decía Levántate Habla conmigo Y yo me tiraba Padre aquí estoy Me levanté a decirte Estoy agotada Estoy cansada Físicamente Y emocionalmente Tengo ganas De renunciar a todo Tengo ganas Hasta de divorciarme Tengo ganas De tirar todo Por la bola Pero yo Quiero que tú Me des la victoria Dame la victoria Cambia a mi marido Cambia su corazón Padre por favor Aleluya Y clamé Y clamé Y clamé Y clamé Y parecía Que empeoraba Clamé 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 Y volvió Y empeoró Clamé Clamé Y clamé Y volvió A empeorar Pero un día La página Dio vuelta Obedecí a Dios En todo Tuve que soltar Mis temores Mis miedos Mi rabia Mi odio Tuve que desprenderme De muchos sentimientos Y entonces Dios me dio La victoria Porque obedecí Hoy mi esposo Es pastor Un apóstol Del altísimo Que ha levantado Un ministerio poderoso En la república Dominicana A quien Dios Usa en sanidad Y milagro Y cada vez Que yo veo Ese hombre Fluyendo en milagros Yo a veces Estoy sentada Como un alguien Cualquiera En las primeras sillas De la iglesia Y cuando este hombre Comienza a fluir En sanidad Y milagro Aleluya Eso estaba en mi vientre Pero el diablo Quería que yo lo abortara El diablo Quería que yo Soltara eso El diablo Quería que yo Tirara por la borda Esta victoria Aleluya Cuando yo lo veo Fluir Cuando yo lo veo Exhortar Cuando yo veo Como está levantando Un templo grandísimo Allá en la república Dominicana Con una visión Tan poderosa Que si me la dan a mí Se echa a perder Porque yo no tengo La capacidad Para hacerlo Porque fue a Jehová A él Porque Jehová Se la dio Aleluya Y yo sentada En esa silla Lo veo Sanando Lo veo liberando Lo veo fluyendo En el espíritu Me recuerdo De los dolores De parto Me recuerdo Cuando el diablo Me decía Que no iba a funcionar Que soltara todo Pero no solté Porque el cielo Me dijo Si tú te quitas Él muere El cielo me dijo Cuando yo quería Soltarlo todo El padre Mi marido Mi marido Obedece 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 A las instrucciones Así tendrá victoria Vamos Celebra Vamos Celebra Dale esas palmas Rey